¿Qué onda? Buenas tardes. Bueno, mientras ponen las diapositivas, recuerdo de la última charla que di en traguitos y me acuerdo que me pidieron que al menos cinco minutos, un pequeño así como monólogo, un caos de lo que es venir a Cago de Alajara. Yo soy de Colima, Colima es un estado muy pequeñito, bueno, a comparado de Guadalajara es más pequeño, pero Guadalajara es muy bastante grande. Siempre que vengo por acá es un caos, ya ven López Mateo Sur hasta acá, es feo. Entonces pues siempre cada vez que me toca venir a dar una charla acá, es un despapaya para venir. Bueno, pues yo soy Guillermo Moreno, soy ingeniero en software, trabajo en Michelada, me gusta trabajar con Ruby on Rails, Ruby, actualmente pues trabajo con cosas nuevas con Rails, que es Turbo, Howwire, todo lo que es parte de estímulos y pues toda la tendencia de Rails. También he trabajado con versiones ya un poco más viejas y pues con esta charla surgió porque me tocó trabajar con un proyecto donde tuve que haber migrado una versión más actualizada por el cliente que me lo estaba solicitando, por las nuevas cosas que están saliendo con Rails, que es lo que hablaba de Howwire. Y bueno, así lo pudimos lograr. Y pues aquí les traigo una charla. ¿Ya actualizaron sus Rails? ¿Vale la pena? ¿Qué costo? ¿Cualquier cosa? ¿Por qué es importante actualizarnos? Pues uno de los principales es la seguridad. Hay algunas versiones en Rails que pues constantemente están dándole soporte y la seguridad es muy importante. No precisamente con Rails, a lo mejor sí con Rails, pero con algunas gemas que dependen de Rails, que sí son necesarias como hacer la seguridad y es tratar de emigrarnos. Hubo hace meses un problema acerca de una librería que afectó los derechos de autor. No recuerdo qué librería, pero era una librería que afectó completamente todas las aplicaciones y pues tuvieron que instalar esa librería. Bueno, alguien se ofreció a hacer un fork de esa librería y tratar de hacerla como open source. Entonces es uno de los problemas que a veces necesitamos hacer esa actualización. Otra es mejorar el performance, la estabilidad, hay que mantener siempre estables nuestras aplicaciones y también una mejor versión de Ruby. ¿Y para qué? Pues para tener sus mejoras, ¿no? Siempre tener lo que ofrece Ruby constantemente con las versiones que están sacando y aún así cuando Ruby actualiza o saca nueva versión, pues siempre Rails mantiene al tanto de estar sacando una nueva versión. También, pues nuevas gemas y actualizaciones. Puede haber el caso de que estemos trabajando en una versión Rails 5 y hay una gema que no podemos así definitivamente cambiarnos porque es la única versión que hay y no podemos, ¿no? Entonces, pues hay otras gemas que empiezan como a evolucionar de esas mismas para poder utilizar otras versiones. Entonces, precisamente para alguna de esas es tratar de como usar nuevas gemas o gemas actualizadas, ¿no? Necesidad de nuevas funciones también. Eso es en el caso que yo me tocó hacer esta actualización por las nuevas funciones que tiene Rails con Rails 7. Y bueno, esos fueron uno de los puntos que yo considero como tratar de actualizarnos. Y ahora, ¿qué necesito considerar antes de hacer una actualización? Pues la versión de Ruby, ¿no? Bueno, tú te encuentras a lo mejor en la versión 2.75 y hay que emigrarnos para la versión que tú estás en Rails, sería Rails 6 o Rails 5, 5.1 o 6.0 o 6.1 y hay que emigrar a Ruby 3 al menos, ¿no? O 3.1 o 3.1.2. Hay una, bueno, esto yo lo saqué de Wikipedia. Si se fijan, todas las versiones que están ahí, desde la versión 1 es la primera versión que salió de Rails, que es la 1.8.6. Y fíjense hasta dónde estamos ahorita en 7.1, ¿no? Y podemos ver ahí las versiones de Ruby y qué compatibilidad tienen con las versiones de Rails. Entonces, esas que están marcadas en rojo, definitivamente ya no tienen soporte. Y hay proyectos o empresas que todavía están en esas versiones y se les hace imposible emigrar porque, por ejemplo, PayperClick, ¿no? Es una gema para subir archivos y ahorita ya desde la versión Rails 5 ya estamos usando Apti Storage, ¿no? Que ya es algo más seguro, ya menos problemas, que es dónde vamos a guardar los archivos, cuál estructura se va a guardar. Entonces, eso es prácticamente el tratar como de emigranos. Bueno, y más adelante las técnicas y todo eso sí se puede. Sí podemos hacer la actualización. Lleva tiempo y también lleva costo y pues quién lo va a hacer, ¿no? Porque es la persona que se va a encargar, ¿no? ¿Qué necesito? Bueno, también el test coverage. El test coverage me va a servir a mí y averiguar que todo mi código se esté realmente testeando. Esto es una gema. Se llama, yo te puedo recomendar esta gema. Se llama SignPackup. Y esta gema, tú la instalas en tu grupo de test. Prácticamente funciona para las pruebas. Y hay que agregar este archivito. Yo tengo, por ejemplo, una estructura en mi directorio de test. Test support y todo lo que hay en support pues es para cualquier cosa que necesito hacer con mis pruebas. Y ese es nuestro pedazo de código que necesitamos configurar a SignPackup para que detecte que todos nuestros archivos se estén testeando o se estén probando. ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, ya tengo mi archivo. Y hay que agregar la línea. Hay que requerir el archivo así de esa manera. Require Relative Support SignPackup. Y eso va en mi archivo de test helper. Si es RSpec, también puedes hacer ese require desde tu aspect helper. No recuerdo. Aspect helper. Y después de que hiciste eso, corres tus pruebas y genera un archivo public, creo, de public diagonal. Y hay un archivo que genera HTML. Lo abres y lo ves en el navegador y ahí vas a ver que todos sus archivos que estén en verde, por ejemplo, en 100%, es que se están testeando completamente bien. Algunos vas a ver como en 98, en 97, 85% y ya en números rojos. Significa que, pues, definitivamente el coverage que tú estás definiendo ya está debajo de ese porcentaje. Yo configure, por ejemplo, acá, que mi coverage mínimo debe ser el 95%. Entonces, si yo lo monto al 100%, quiere decir que todo el código debe estar en verde. Y puedes darle click a uno de los archivos o burreles de los archivos que se encuentran en tu proyecto y vas a poder ver qué fragmentos de código o qué líneas de código no se están probando, no se están testeando. Y es donde ahí hay que ir metiendo pruebas para poder hacer la migración. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar para empujar nuestros cambios? Eso también es un pequeño detalle. Por ejemplo, yo creo un branch, así, un ready Ruby on Rails y sobre ese branch ahí voy a trabajar todos los cambios, ¿no? Y toda la actualización, todo lo que voy a requerir para actualizar. Hay que tener un ambiente de producción y staging. Una de producción, pues, producción ahorita pues, realmente no lo vamos a tocar hasta que staging, pues, efectivamente esté bien y la actualización que hemos hecho es la manera correcta. Y, pues, mantener un, este, un, pues, la manera de crear los commits, hay que crear los commits correctamente, la manera de trabajar para poder hacer los requests y todo eso, de escribir correctamente todo lo que estás haciendo en la actualización para que otras personas sepan qué es lo que hiciste, ¿no? Es sobre ese branch. y, pues, tener, escribir y, pues, arreglar pruebas, ¿no? Para que pasen en verde. Todas, todas las, si tu proyecto está completamente escrito con pruebas, pues, todo fine, ¿no? Tú sí puedes hacer la actualización, pero si no, puedes tratar de hacer pruebas de aquellos features muy importantes de tu proyecto y, este, y, pues, algunas librerías que tengas también hay que, hay que testearlas. ¿Y gemas? Pues, las gemas es muy importante. Algunas gemas definitivamente puede que a lo mejor ya no las vas a utilizar. Por ejemplo, en el caso de PaperClick, a lo mejor no las vas a utilizar ya porque te vas a migrar a una versión más nueva donde ya hay algo nuevo que es AppStorage, por ejemplo. Puedes seguir usándola, pero puedes ir como migrando, ¿no? Esos datos o esos archivos que tenías a una nueva versión, en este caso para AppStorage. Estrategias para eso, pues, por ejemplo, puedes seguir usando PaperClick y, por ejemplo, para usar AppStorage simplemente lo configura. Es muy sencillo configurarlo y para hacer esa migración, por ejemplo, puedes crear otra ruta, otro controlador y todo lo que estás creando de archivos en una subida, por ejemplo, de archivos, a lo mejor ya en la nueva versión todo lo diriges hacia allá, ¿no? Y todo lo que era viejo pues nada más lo muestras. Pero poco a poco vas haciendo la migración. Hay técnicas en la gema de PaperClick, por ejemplo, hay un Rig Me específicamente para hacer la migración de PaperClick a AppStorage, ¿no? Entonces, todo eso lo puedes encontrar en las gemas que ya están obsoletas, que tuvieron esa ideología de poder hacer algo mejor con la nueva versión. Documentación. Es muy importante la documentación. Y documentación. Hay una documentación en las guías de Rails. Esas que ven así como 2, 3, 4, son todas las versiones que puedes migrar de, por ejemplo, desde la 3 a 3.1 y así sucesivamente hasta llegar de 7.0 a 7.1 que es la más, ahorita es una versión, 7.1 es como definitivamente estás requiriendo en el Jamfant el repositorio de Rails donde se encuentra y el Branch Master, ¿no? Completamente esa sería nuestra versión 7.1 pero 7.0 ya sería como la gema que ya se encuentra en RubyGems y todo eso, ¿no? Pero todas esas tú lo vas a encontrar en ese link y ese link específicamente ahí viene toda la parte para poder hacer la actualización. ¿Qué vas a encontrar ahí en cada una de esas cosas o cada una de esas maneras de actualizar? Pues, ¿qué es lo que cambia con la versión anterior con la nueva, ¿no? ¿Qué cosas se van a deprecar? ¿Qué cosas hay que agregar? O algunas cosas que hay que considerar para hacer la actualización. Y bueno, hay que definir un plan. Ya que determino que mi aplicación sí es posible migrarla, ya investigué que todas las gemas sí están actualizadas a esa versión. En la versión de Ruby no hay ningún conflicto con mi proyecto. Entonces, por ejemplo, yo aquí tuve tres planes. Bueno, yo empecé con uno, no funcionó, empecé con otro y luego ya con el final es como el que ya me definitivamente ya pude hacer la actualización. Y te voy a platicar de mi primer plan que hice. Bueno, ¿qué hice primero? Primeramente comenzar a actualizar nuestro janefile, ¿no? Y algunas de nuestras dependencias. Por ejemplo, en mi proyecto yo estaba usando Rails 6 y Ruby 2.7.1, ¿no? Y es eso, prácticamente cambiar la versión de Ruby y la versión de Rails de esa manera, ¿no? Entonces, vamos todos a la versión 7 y vamos ya todos a la Ruby 3, ¿no? Y ya de ahí hay que hacer un bundle with Rails y ya de esa manera este bundle se va a encargar de detectar que todas las gemas sean compatibles con esa versión. Y automáticamente él va a verificar que todas las gemas sean compatibles y no hay ningún problema. Donde sí pueda llegar a detectar a lo mejor Bundler te va a decir ¿sabes qué? En esta gema definitivamente no soy compatible con la versión de Rails. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir a averiguar esa gema qué podemos hacer si hay algún alguien que haya trabajado en alguna actualización en esa versión o definitivamente a lo mejor la vamos a tener que cambiar o tratar de actualizarla porque hay algunas situaciones en las que se hace un fork de esa gema y tratamos de actualizarla para que funcione. Por ejemplo, en el caso de PG es una gema para poder conectarnos con Postgres en la versión 6 está en esa versión 1.1 y por ejemplo si llegara a haber un conflicto porque si hay una versión que llega a haber conflicto con PG ¿qué hacer? Bueno, yo lo que hago pues le quito la versión y ya de esa manera Bundle va a tratar de averiguar qué versión se acopla con tu con tu Ruby con tu versión de Ruby o con la versión de Rails y ya de esa manera corriges ese problema o si ya averiguaste qué versión es la correcta pues simplemente la defines así le dices sabes que ya no es la versión 1.1 ahora es la versión 2 y ahora que este generador o este rectas estas rectas es muy importante porque este con la versión que ya la especificamos y la versión de Ruby si tú ejecutas estas rectas ¿qué va a suceder? va a empezar a hacer ya la actualización ¿no? pero aquellos archivos importantes con la versión que ya se está trabajando o con la versión que vas a tratar de hacer la actualización con Rails 7 por ejemplo ahí te va a decir sabes que detecté que hay una diferencia con tu archivo que tienes actualmente del config bot con con la nueva versión que tú vas a trabajar entonces es un pequeño client y este ahí pues hay unas opciones ¿no? el tratar de sobreescribir lo que se tiene en ese archivo o no tratar de sobreescribir o a lo mejor si todo o efectivamente no porque me da miedo a lo mejor voy a tronar todo el el de para ver qué diferencias hay entre ese archivo que yo tengo con el nuevo cambio que me está detectando Rails para actualizar y pues la ayuda ¿no? o usar una herramienta un mesh tool este tienes varias acciones para poder identificar qué que vamos a qué va a actualizar Rails ¿no? yo regularmente primero verifico una diferencia ¿no? checo si si exactamente igual bueno entonces apruebo el el archivo ¿no? apruebo la la actualización perdón entonces ya de esa manera ya va a ir poco a poco al siguiente archivo que sería el de application y luego el de los ambientes que sería producción todos los que tengas ¿no? development este producción o el test si algunas cosas cambiaron te va a empezar a decir que vamos a meter esas nuevas actualizaciones o esos cambios a tus archivos bueno este ya que hiciste ya que ejecutaste ese binrails app d este pues hay que resolver los conflictos ¿no? tratar de de averiguar este esa diferencia ¿no? si realmente lo necesito o no o si lo necesito dejarlo o lo que ya tenía es igual dejarlo pero hay algo muy importante no te confíes hacer el cambio así decir ok yo lo apruebo yo confío que sí pero no trata de consultar la documentación ¿no? no ir hasta overflow directamente a la documentación y para recordarte ese link te va a servir mucho para averiguar un poco más de qué va de qué está pasando con esa nueva versión ¿no? con la que tú tienes con la que vas a ir a migrarte entonces eh vayan a siempre a la documentación este ventajas y desventajas creo que ese no ah sí ventajas y desventajas eh ventajas pues el el generador o el las rectas te va a ayudar ¿no? te va a decir qué qué cambios vas a hacer este y tú lo vas a averiguar con la documentación pero aquí el problema de la desventaja es cuando es un proyecto demasiado grande entonces este vas a sentir demasiada frustración porque vas a empezar a ver que todo truena y no sabes qué está pasando entonces modificaste un archivo del que te sugirió Reds modificar y ya no sabiste qué hacer ¿no? entonces este este segundo este primer plan definitivamente a mí no me sirvió tuve que volver a rehacer otra vez todo y volver a buscar otra manera y por eso encontré otro segundo plan el segundo plan dije bueno voy a crear una nueva aplicación no voy a modificar la mía voy a crear una nueva con la versión 3.1.2 y la versión Reds 7.0.3.1 voy a crear la ciudad de cuenta que voy a crear un Dumi y sobre ese Dumi voy a averiguar qué está creando ¿no? entonces de eso voy a revisar y identificar todos los archivos que están en esa versión o que generó esa versión y voy a tratar de comparar el archivo importante de de la cual me sugirió el generador que es el app Uday del Reds y voy a estar comparando qué pasó ¿no? y ahí voy a detectar que este ya hay un nuevo cambio ok lo que hacía era copiar esa línea pasarle ese archivo y así comparaba esa era una de la manera que estuve haciendo y este y tomar acción para poder reemplazarlo poco a poco o sea ahí tranquilamente por archivo por archivo y identificar qué está pasando ejecutar pruebas ejecuta las pruebas y todo pasa bien todo bien no hubo ningún problema pero este me decían ¿sabes qué? hay que tratar de subirlo a staging para ver si funciona ok ahí ya después vino un problema ¿ventajas? pues ventajas si sabes identificar ya bien qué es lo que hay nuevo de Reds con la aplicación que tú creaste con tu aplicación pero la desventaja es a la hora de que vamos a subirlo a la nube ¿no? entonces sigue el tercer plan que ese es ya el que yo dije bueno ese funciona muy bien hay algo que se llama Dual Booting Dual Booting este ¿qué es eso? ¿qué es Dual Booting? este pues prácticamente es la manera de tener dos versiones en tu mismo proyecto o sea dos versiones de Ruby dos versiones de Rail en tu mismo proyecto sin afectarlo con lo que tú lo que tienes en tu proyecto hay una gema que se llama Bot Bot es de Shopify esta gema prácticamente es un plugin y eso nos va a hacer permitir hacer ese Dual Booting ¿no? el tener dos versiones de Ruby y dos versiones de Rail en un mismo proyecto ¿sí? sin afectar con lo que tú tienes actualmente con lo que vas a tratar de hacer la actualización ¿qué necesitamos hacer? bueno para instalar ese plugin o gema vamos a agregar esta en nuestro archivo de GenFile vamos a hacer Bundle Install y Bundle Bot Bot lo que va a hacer es tratar de instalar algunas cosas en tu GenFile va a generar un archivo que se llama GenFile Nets y nuestro GenFile.log ese GenFile.log es el archivo que siempre vamos a ver cuando inicialmente sin hacer lo del Dual Booting siempre va a estar ese archivo porque ese archivo contiene todas las versiones todas las gemas o todas las dependencias que tú tienes en tu GenFile ¿no? aquellas que ya Bundle identificó que son las que trabajan bien y ahí las reporta hace un reporte y las mantiene ahí y el GenFile Next es ese GenFile donde tú vas a tratar de hacer esa nueva versión con esa nueva versión de Ruby o esas nuevas gemas o esa nueva versión de Rails todo eso lo va a contener ahí entonces en esos dos archivos vamos a ver dos versiones distintas con versiones distintas de gemas y en tu GenFile lo que va a hacer es agregar esas líneas de código vemos ahí una variable de ambiente en el if esa variable de ambiente prácticamente lo que vamos a hacer es que cuando yo este ok eso es lo que genera el GenFile y en el GenFile ¿qué vamos a hacer? allí si se fijan en la condición donde tengo mi variable de ambiente que dice Depends is Next todo lo todo lo que va a hacer lo nuevo que voy a trabajar ahí voy a poner que voy a trabajar con Ruby 3.1.3 la gema de Rails 7.0 y en caso de que no entonces voy a seguir manteniendo mi versión en la cual está trabajando mi proyecto vamos a hacer un pequeño ajuste aquí se me hace el largo Depends is Next vamos a hacerlo con Rails Next nuestra variable de ambiente va a ser Rails Next y va a ser así nuestro GenFile todas las gemas supongamos que tienes todas las gemas de tu GenFile inicialmente trata de moverlas todas a esa nueva versión y a la versión vieja y dejarlas a la versión vieja y a la nueva tratar de meterlas las que si sigan funcionando para empezar a detectar cuáles son las que si funcionan con la nueva versión y bueno ¿qué hay que hacer? si vamos a instalar las gemas de la nueva versión hay que hacer esto en nuestra consola hay que escribir Rails yon bajo next yon uno para que el GenFile detecte que va a ir a condicionar que cuando detecte esa variable de ambiente todo lo que está en ese bloque va a empezar a instalar va a detectar Ruby va a detectar Rails que es 7 y todas las gemas que se van a empezar a trabajar para todo que tú vayas a trabajar con la nueva versión si tú quieres entrar a la consola con la nueva versión tienes que hacer así Rails Next igual a uno Bin Rails Console si quieres entrar a la versión vieja no le pases esa variable de ambiente vas a seguir trabajando con la versión anterior sin ningún problema si quieres correr el servidor con la nueva versión entonces tienes que hacer Rails Next igual a uno Bin Rails Serve y ya estás levantando el servidor con la nueva versión de Rails 7 y ahora qué pasa con nuestro código es donde algunas cosas dejaran de funcionar en nuestro código cómo le hago para que al momento de que yo estoy trabajando con la nueva versión Rails 7 o con la versión vieja cómo detectar a mi código que aquel pedazo de código que está fallando con esa versión vieja pero ya sé cómo resolverlo con la nueva con la nueva versión bueno yo lo que hice aquí en mi application agregué un método ese método que está ahí tú puedes agregar un método directamente ahí en tu Confi application vas a decir ah es que ahí está toda la configuración sí, sí ten la confianza de describir un método ahí y yo describí ese método y en ese método se llama Rails John Bajo 7 es básicamente un método que me va a devolver un true si estoy en Rails 7 o si no entonces no estoy en Rails 7 estoy en una versión vieja y este con gem version.new va a averiguar qué versión de Rails es la cual está en ese momento ejecutándose cuando yo cada vez haga un bin Rails console o este bin Rails server siempre va a averiguar en qué versión se encuentra y de esa manera ese método yo acá donde ya ahora sí ya empiezo a ver problemas con mi código ahí por ejemplo ya estoy diciéndole ¿sabes qué? cuando o si Rails application.rails 7 es 7 entonces vamos a cargar todas las configuraciones por default de la versión 7.0 si no entonces que todo siga normal con la versión que tenía anteriormente con la versión 6 entonces de esa manera en tu modelo en tu controlador en tu vista todo este este método o este helper yo lo llamaría helper te va a ayudar a a ti a que si ya sabes cómo corregir un pedazo de código que está fallando en un modelo nomás lo condicionas así dices ok este en la nueva versión Rails 7 por ejemplo en un ejemplo que en mi caso en la versión 6 nosotros estábamos usando una gema que se llama AtriEncripted que era para encriptar columnas esa gema fue pues fue como trataron como de hacerla para aplicarla también en una nueva versión o sea Basecamp que son los la comunidad o toda la comunidad de Rails trató como de hacer algo para que podamos encriptar columnas entonces ¿qué pasó? pues ya en la versión 7 ya hay algo nuevo que ya puedes encriptar columnas sin ningún problema mucho más sencillo no te necesitas tanto configuración entonces ahí dije bueno ¿cómo le hago? entonces eso condicioné que lo que encriptaba con las columnas con la vieja versión decirle que solamente funcione y tratar de que no funcione en la versión 7 ahora configura con Rails 7 para esas nuevas columnas que se van encriptar con ese nuevo módulo o esa gema que trata de encriptar las columnas hice tuve que hacer otras columnas nuevas para poder tratar de guardar esa información del nuevo módulo que se carga de encriptar las columnas o cifrarlas y de esa manera pues ya resuelves ese problema ¿no? pero le dices a Rails que no trabajes sobre eso sino con lo nuevo depende de la variable ambiente que le pases y pues empezar a ejecutar nuestras pruebas para comenzar a corregir cualquier problema descubierto ¿no? o sea en las pruebas que tú vayas a ir ejecutando este Rails 3 o RSpec este si quieres ver cómo funciona o qué afectaría con la nueva versión entonces usas la variable de ambiente Rails y un bajo next igual a 1 RSpec entonces de esa manera va ahora sí a ejecutar las pruebas con la nueva versión y ahí es donde vas a empezar a detectar qué pruebas están fallando y si pruebas que fallen en ese momento por algún conflicto con la versión que tú tenías con Rails 6 pues bueno entonces vas con esta aplicas esta estrategia ¿no? ya dices ok lo voy a resolver de esa manera ventajas y desventajas pues ventajas ventajas porque ya puedes tú con el dual boring este tratar de resolver los conflictos que tienes con la versión 6 con 7 y tratarlas de condicionar ¿no? de decirle ¿sabes qué? cuando falle en esta versión Rails 6 con este pedazo de código lo vamos a decir que con este va a funcionar y si funciona ok todo bien entonces ya tratas de no tener conflictos con tu versión vieja con la con la versión nueva entonces y desventajas este las ventajas pues una la que vi era que definitivamente ya cumpliste con hacer la actualización ya no hay ningún problema pues ahora hay que tratar de ir a hacer todo revisar todo lo que hiciste y tratar de quitar esas condiciones que tenías con Rails application Rails 7 y tratar de dejar ya como estaba anteriormente si va a ser un gran cambio pues si es que es un montón de cambios que hay que hacer pero bueno vale la pena porque ya estás controlando que no falle y no afecte tu aplicación y bueno ya actualizaron Rails conclusiones no tener ningún impedimento o sea para actualizar Ruby y Rails traten de actualizarlo las versiones más nuevas resuelven muchos problemas las versiones más actualizadas más estables y compatibles hay empresas como Basecamp GitHub o Shopify que actualizan sus versiones para estar al día ellos siempre están siempre están al día con las nuevas actualizaciones de Rails y sobre todo inténtalo pierde el miedo y no mueras en el intento gracias bueno pues buenas tardes yo soy Brian como siempre no te dan nervios hasta que estás enfrente de la cámara ¿verdad? pues yo quiero empezar esta plática con una pregunta ¿alguno de ustedes saben lo que es la metaprogramación? metaprogramación ¿sí? ok que bueno entonces no voy a hablar a lo loco entonces como varios de ustedes saben entonces la metaprogramación es uno de los superpoderes de Ruby en los que te permite hacer lo que tú quieras lo que se te imagine sin embargo como dicen por ahí el hombre araña pues con gran poder viene con gran responsabilidad entonces abusar de un poder como la metaprogramación te puede llevar a tener muchos dolores de cabeza o incluso tener que rehacer mucho código este vamos a empezar con la parte de bueno esta era para mi presentación pero bueno ya ya saben quién soy este lo clásico de Ruby cuando empiezas es en Ruby todo es un objeto ¿verdad? entonces si se fijan en la parte en la parte izquierda tenemos un string ese string tiene su este estamos mandando llamar el upcase es uno de los métodos que puedes mandar llamar de todos los strings este incluso hay un método que se llama methods para algún para quien no lo sepa en el que te va a listar todos los métodos disponibles para el objeto en el que estás tratando tú de de investigar y esta parte de todo es un objeto se va incluso a los números entonces tú tienes el este el número uno más el uno en realidad lo que estás haciendo es mandando llamar el método más para poder pasarle el argumento uno entonces se está ejecutando la adición de el objeto uno mandando llamar el método más para el este con el otro objeto uno si hacemos la investigación con uno punto methods vas a encontrar una lista de métodos en las que vas a encontrar que el nombre del método se llama dos puntos más porque obviamente pues es un símbolo este entonces ya que sabemos que todo esto se trata acerca de métodos y de objetos y etc Ruby te da una la manera en la que mandas llamar los métodos en realidad es por paso paso de mensajes si le mandas un mensaje a un objeto con su método send le estás mandando llamar un método de ese objeto y lo puedes mandar llamar con su nombre entonces en el lado izquierdo estamos viendo que el método set se está utilizando este por ejemplo en el ejemplo que teníamos de la suma de uno más uno tienes uno punto send y luego el nombre del objeto que es el símbolo más coma todos los argumentos que necesitas mandarle a ese método esto significa que también puedes utilizar el método send para mandar cualquier mensaje a cualquier objeto solo que obviamente si el método no existe vas a ver un error como el de la parte de la derecha que es no method error undefined method unexistent on integer one entonces hasta ahí pues vamos bien entonces puedes mandar mensajes se manda llamar el método pero eso me hace pensar entonces que si yo puedo mandar el nombre de un método con el método send de un objeto quiere decir que yo le podría poner ahí una variable puedo yo generar un símbolo cualquiera y mandarle ese nombre de método para que se mande llamar para ese objeto entonces vamos a ver cómo podríamos aprovechar esta funcionalidad imaginemos que tenemos una definición de clase del lado izquierdo en el que simplemente tienes tus métodos tienes el método default método other método third y del lado derecho instanciamos un objeto de esa clase y luego porque mi funcionalidad lo requiere estoy haciendo una llamada de un método fancy en algún otro lado y eso me va a regresar un valor que dependiendo de ese valor es el método que yo quiero mandar llamar de esa clase definida entonces tenemos ahí que si es uno entonces es un string default si es dos es el método other si es tres es un third etcétera y hasta abajo podemos mandar llamar el método send mandándole esa variable pero como ya sabemos los nombres de los métodos son símbolos entonces el string punto to sim para convertirlo en símbolo y simplemente hacemos objeto punto send ese método ok hasta ahí hay alguna pregunta o alguna duda si me estoy yendo muy rápido a lo mejor es por el tiempo pero si hay preguntas interrumpanme en el momento ok pues esto está muy padre porque entonces quiere decir que puedes hacer cosas como muy complejas y puedes hacer cosas con muchos sifs y con muchas dependencias y con muchas cositas muy bonitas pero entonces ¿qué pasa? si yo quiero hacer se me ocurre a mí ¿qué pasa cuando yo tengo algo en mi código en el que tengo varias versiones de un método? yo quiero que estoy haciendo por ejemplo haciendo un upgrade de Rails o estoy haciendo quiero actualizar mi API entonces dependiendo de ciertas cosas voy a mandar llamar determinado método entonces quiero versiones distintas de mi mismo método lo que yo quiero llegar a hacer es esto tengo un objeto mando llamar mi método y como primer argumento le digo cuál es la versión a la que quiero que se ejecute entonces a mí me gustaría hacer eso ¿por qué? porque lo puedo hacer con programación entonces tenemos yo tendría que hacer una especie como de versionador o sea yo tengo mi clase definida y en mi clase definida yo quiero decir este método va a ser versionado no todos mis métodos solamente este método es específico entonces yo quiero hacer un versionador en el que si yo tengo mi clase le digo extiende de mi módulo de versionador y solamente le mando llamar ¿sabes qué? versioname el método my method yo quiero que tenga dos versiones y quiero que la versión default sea la versión 1 y luego le mando un bloque de código en donde voy a definir todas estas versiones la primera versión sería mi método va a ser esto mi segundo método va a ser esto esto es simplemente para hacer el código un poquito más limpio y para no sé yo quiero tener varias versiones de mi propio método entonces ¿cómo podemos llegar a hacer esto? bueno pues vamos a definir el versionador existe un método en ruby que se llama claseval este viene al caso porque si se acuerdan les acabo de decir acerca del método send en donde puedes mandar mensajes a los objetos para poder mandar llamar los métodos de un objeto entonces claseval es una situación similar en el que tú le puedes mandar un bloque de código para que se ejecute adentro de una definición de una clase o le puedes mandar un string que tú puedes ensamblar y eso se va a ejecutar adentro de tu código en la definición de la clase entonces ¿por qué es esto importante? ah porque entonces ahora vamos a ver mi versionador mi versionador vamos a tener la llamada del claseval que acabo de comentarles si si se fijan en la primera parte simplemente es la apertura de un heredoc que se termina en la parte de hasta abajo es nada más para no poner un string así súper larguísimo ustedes pueden hacer esto como el primer argumento o segundo argumento que necesiten entonces claseval necesita tres argumentos uno el string que le vas a mandar para que se ejecute en la definición de tu clase dos el archivo de donde quieres que se va a ejecutar esta parte tres la línea en donde se va a ejecutar entonces esto nos podemos brincar con constantes de saber cuál es el archivo actual cuál es la línea actual y simplemente le ponemos un más uno y nos olvidamos de todo ese chisme pero entonces en la parte de abajo como ya sabemos que es un string entonces tú puedes empezar a hacer interpolación y puedes empezar a definir funciones al vuelo en el que tú haces ahí tienes tu dev y luego tienes la interpolación del nombre del método esta definición de este método es el que va a ser el catch de todas las llamadas de ese método y su única función es mandar llamar un método que se llama dispatch para poder seleccionar cuál es el método que tú estás mandando llamar dependiendo de la versión luego en la parte de abajo estamos poniendo module eval que es la misma situación que clase eval sin embargo este es dentro de un módulo en donde tú se va a ejecutar el texto el bloque de código que tú le mandaste acá entonces no está haciendo nada raro simplemente está agarrando este bloque de código hace su chisme de definición de clase eval y abajo ejecútame ese módulo ok y luego abajo tenemos el dispatch que estamos mandando llamar en la definición de arriba en la definición de abajo del dispatch lo único que estás haciendo es checa si el primer argumento que te estoy mandando es una versión si es una versión simplemente ponen una variable si no es una versión checa cuál es la versión por default y nos vamos a send ¿qué es lo que está haciendo esto? mandando llamar el método con la función según el nombre ensamblado por la interpolación del string esto lo que está haciendo justamente es permitirme que esto yo lo pongo en un archivo y lo único que necesito yo hacer es que en mi clase en donde yo quiero hacer mi versionador agregar mis versiones de mis métodos lo único que tengo que hacer es un extend de ese módulo y luego abajo mando llamar ¿sabes qué? quiero que mi versiones el método que se llama test method quiero que acepte las versiones 1 y 2 quiero que su default sea versión 1 y luego abajo simplemente le pongo la versión 1 va a ejecutar esto la versión 2 va a ejecutar esto y la versión 3 va a ejecutar esto ¿qué es lo que hace esto? si tú necesitas varias versiones de un método tu versionador es un como lo vimos es un archivo muy pequeñito lo puedes meter en un archivo lo metes en un módulo y lo único que tienes que hacer es extenderlo en donde tú quieras hacer versiones de funciones esta sería una buena utilización de metaprogramación porque estás armando cosas al vuelo en una definición de clase quieres tener nuevas versiones solo tienes que modificar en donde estás versionando aquí agregas tu nueva versión le pones tu nuevo símbolo en las versiones disponibles y se acabó y tienes una versión default entonces si te equivocas al mandar llamar una nueva versión lo único que te va a decir es ah bueno pues la versión default es tal otra versión sí qué pasa al final al final lo único que tengo es instancio mi objeto mando llamar mi método con la versión 1 con los argumentos 1 y 2 mi método con la versión 2 con los argumentos 1 y 2 o simplemente no le mando ninguna versión y va a agarrar la versión por default entonces esto suena muy muy fancy suena muy este como que para qué quiero yo versiones de métodos y demás sin embargo cuando tú tienes un proyecto muy grande y necesitas hacer cambios de APIs necesitas hacer yo quiero la misma yo quiero mandar llamar mi código pero con una nueva versión del método pero no quiero cambiar 742 archivos simplemente le digo versióname este hago la versión 2 y los demás lugares no necesito cambiarlos porque por default se va a ir a la versión que ya tenías definida si el proyecto es demasiado grande no quieres estar archivo por archivo buscando cazando y ay mira es que aquí se hizo acá no se hizo y las versiones van a ser distintas suena muy bonito pros y contras ¿por qué usarlo o por qué no usarlo? en el lado izquierdo tenemos los pros que es puedo ver las versiones de mi código no necesito refactorizar código viejo solo necesito que el código envía una versión es más dry porque no estoy repitiendo es cool hubo un boom de esto de la metaprogramación ¿qué hay contras? pues es que ¿quién lo va a mantener? ¿cómo vamos a debuguearlo? ya platicamos de las cosas bonitas ahora ¿qué pasa cuando tú abres tu BIM tu VS Code y dices ok voy a debuguear porque esta llamada de función no se está ejecutando bien voy a buscar ¿cuál es la definición de la función? no, pues método no he encontrado ah caray como que método no he encontrado pues sí lo estás definiendo en vuelo bueno entonces voy a tener que buscar en todo el código que yo me quería ahorrar el estar buscando en todo el código para hacer cambios ahora para debuguear vas a tener que ir a buscar entonces este versionador yo lo hice que cool me siento bien chido porque ya todo funciona y ya todo está muy bien oye me cambié de equipo me cambié de empresa hoy te toca a ti hay un problema con ese método ¿cómo lo debugueas? pues quién sabe ese versionador ¿y esto qué es? versionize pues no sé pues no le muevas son 5 millones de líneas de código pues es que si le cambio se va a romper algo allá entonces mejor ese no le muevo pero ¿por qué mi método? pues no sé no lo encuentro en el código no pues 7 greps después y dándole clics en todos lados y de repente alguien se topa con que oye hasta arriba después de 75 imports requires loads hay esta cosa que se llama metamodio ¿y eso qué? pues no sé pues revísalo ah mira metamodio dice versionize pero esto no es ni una gema no es nada documentado entonces pues no sé aquí está haciendo cosas raras entonces ahí tienes que buscar una de dos o le entiendes y dices tiene un send tiene un clase val esta es metaprogramación déjame ver cómo se llama la cosa no pues la cosa se llama pues mi método guión bajo versión dos puntos versión uno pues no sé pero en la parte hasta abajo donde dice send pues más o menos entonces ahora vas a tener a un ingeniero descifrando este código para entender ah esto versiona cosas entonces ahora ah aquí se manda a llamar versionize muy bien entonces mi objeto mi función que se llama test method su definición está en este string ¿cuándo lo ibas a encontrar? pues nunca entonces pros es cool contras no lo hagas alguien en el internet dijo una vez programa como si el desarrollador que mantendrá tu código fuera un psicópata asesino que sabe dónde vives entonces no lo hagas ay caray me ando pasando alguna pregunta pues ¿cuándo sí hacerlo? cuando no hay otra opción el método send te puede ayudar a ejecutar lo que te imagines si puedes encontrar alguna manera de no usarlo no lo uses porque si lo puedes utilizar si vas a hacer una gema de hecho hay unas gemas muy buenas que están utilizando este tipo de cosas pero esa es bronca pues de ellos ¿no? y cuando lo usan lo están documentando nosotros por ejemplo en este caso nosotros estamos a cargo de una una plataforma de transcoding ¿ustedes saben lo que es el transcoding de los videos? ¿sí? ok entonces nosotros estamos en el equipo de Zencoder que es toda la parte de transcoding de de Breikov tenemos tres proyectos y si nosotros empezamos a meter una metaprogramación en algún lado los ingenieros van y vienen las complicaciones o sea esto es mínimo con lo que podríamos haber complicado por ejemplo este Zencoder y eso le cuesta mucho dinero a la empresa ¿por qué? porque tenemos que estar cazando este tipo de bugs en millones de líneas de código entonces si es una gema está localizado ya hay bugs ya hay alguien que se haya enterado está documentado nosotros nos dedicamos al transcoding no nos dedicamos a versionar cosas entonces si yo pongo mi versionador nosotros lo de transcoding vamos a estar busque y busque en todos lados jamás pensando que hay un versionador de funciones ¿no? entonces si lo puedes evitar evítalo si lo vas a localizar y documentar fíjate a ver si hay otra manera siempre hay más maneras Ruby es precioso para eso puedes encontrar 7000 maneras de hacer la misma cosa si lo puedes hacer hazlo si no tienes otra utiliza metaprogramación pero documenta documenta mucho y por todos lados quería dejar también este slide de este lado porque ahora justamente ahora que viene el tema de Zencoder solamente para que se den una idea un poquito más más clara de cuál es el tamaño de Zencoder actualmente hace yo creo que unos dos días o algo así sacamos las métricas actuales estamos nosotros en storage más de 30 petabytes de videos actualmente un petabyte para que más o menos se den una idea son 11000 películas 4K para poder ver 11000 películas 4K así directamente de sentada hasta que se terminen necesitarías 2.5 años sin parar ver una película tras otra no dormir no comer no nada nosotros estamos haciendo 30 petabytes significa que para ver todo nuestro contenido necesitarías 75 años de sentarte a verlo todo sin comer dormir ni ir al baño entonces está un poquito grande la otra métrica que nos pasaron es que ese mismo contenido es un aproximado de 255 millones 291 mil 319 días de puro contenido estos son pues 8.5 millones de meses o nos vamos hasta abajo 7091 siglos de contenido es muy probable que ustedes no hayan escuchado de Brightcoff porque nuestras herramientas son las herramientas que le ayudan a la gente a hacer todo lo que tenga que ver con video entonces a nosotros nos llegan los videos nosotros les damos las herramientas para transcodear para publicar para etcétera etcétera una de nuestras herramientas que supongo yo que a lo mejor para algunos podría ser conocida es una cosa que se le llama VideoJS VideoJS fue creada aquí en Brightcoff es open source lo pueden utilizar este si lo han visto VideoJS si han visto un un video player que es negro con la barrita rosa esos somos nosotros pero pues no van a ver ahí el Brightcoff van a ver ahí el logo de la empresa que nos está contratando entonces es un poquito más grande de lo que de lo que yo sabía antes de entrar aquí y también para muestra un botón el hace un año por nuestra tecnología de transcoding hace no dos años creo dos años este la academia los emis nos dieron dos emis por la tecnología de transcoding por una cosa que se le llama context aware encoding para los que ya saben acerca de 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 transcoding obviamente si tú tienes tu celular y tu tablet y demás necesitas varias versiones que la versión web que la versión 4k etcétera etcétera entonces hay ciertas reglas que hay que seguir para poder hacer el transcoding para todas esas videos de output que consumen la gente normalmente esas reglas son rígidas si es de tal tamaño si es para tal cosa tienes que hacer un video de este tamaño con estos códigos con estos códex etcétera context aware encoding no se fija en esas reglas lo que se fija es en el contenido del video entonces si tú tienes un video que tú lo quieres en 4k analiza todos los frames analiza todo el contenido y te dice necesitas un video que tenga estos códex y esto y aunque sea 4k te va a pesar la mitad de que si lo hicieras normalmente con las reglas que ya tienes establecidas entonces esa tecnología nos hizo ganar a nosotros dos emis y actualmente ya la industria se está poniendo un poquito más al corriente y ya tienen ellos su propia versión del context aware encoding alguna vez lo van a ver como era content ¿cómo? un ah per title encoding en una empresa en otra empresa lo van a ver como content aware encoding en lugar de context entonces es 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 más o menos la magnitud de lo que es Brightgrove que como lo mencionó también esta Marcela este nosotros antes éramos Uyala y fue una adquisición entonces ahora ya no es Uyala y Brightgrove ahora somos Brightgrove todos pues muchas gracias por cierto se me andaba olvidando seguimos contratando y trabajamos en todos los este todos los lenguajes de programación que se les ocurra creo que lo único que no tenemos actualmente es Rust pero pero tenemos de todo desde incluso tenemos hasta PHP no sé por qué pero creo que incluso tenemos PHP son de esas cosas que no puedes actualizar si no lo matas entonces ahí está dando servicio hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias